Después de prepararme, comencé mi labor. Vamos a hacer el modo historia de este juego. Si me engancha que ahora mismo está gratuito, me lo compraré y jugaré competitivo. Pero en principio mi idea es solamente el modo historia, ¿vale? Así que vamos a estar atentos a la cinemática, a la historia del juego. Porque según tengo entendido, este juego en concreto tiene una historia muy buena. Y realmente soy fan de Mortal Kombat. Pero no es un formato de juego, no es un estilo de juego que vaya mucho conmigo. No soy muy viciado yo a los juegos de lucha y de pelea y todo eso. ¿Quiénes son? No lo sé, pero a mí esto no me gusta. ¿Y qué hacemos? Alerta. Señora Bo, no podría ser más sencillo. O paga por nuestra protección. O puede que este establecimiento sufra daños. No obtendrás nada de mí. Creo que ha tomado una mala decisión. Hostia, la señora Bo. Ya. Eso es una asiática seguro, ¿eh? No, 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 no. Sois muy valientes, pero contra nosotros no tenéis nada que hacer. Un lado. Vale, pues le vamos tomando práctica. A ver. Hostia. No. 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 Buen agarre Un fatal blow ¿Cuánto me quita? Yes Si es que no me sé combos No, no me mates Por los pelos A ver Especiales El diagonal lo tengo controlado El giro Shaolin también Atrás, adelante Y diagonal Vale, eso es todavía A ver Vale Esa es atrás, adelante X ¿Y el diagonal a la X que es una llave o qué? Contruición No sé si es una llave O es que los controles están puestos Porque aquí hay una opción Atajo de controles Elige si los movimientos especiales requieren menos precisión de lo direccional No, el atajo El atajo Es el que con combinación de botones puede hacer lanzamiento y tal Pero eso no me interesa Ya tengo el botón específico Lo tengo en no Vale, esto yo creo que está bien Entonces sí Ese ataque Ey Ese ataque diagonal X hacia atrás Es como una especie de agarre Vale Vale Buena Serás tú quien se arrepienta de enfadarme a mí Ya tenía la barra entera llena Y quería gastarla ¿Estás muerta? Aún no ¿Qué crea? Se enciende el pitillo ¿Cómo está? Pulao Bueno, señora Bo ¿Están listos? Quizá un poco cortos de entendederas Pero están listos Tardan en llegar Este creo que es Kenshi El personaje más difícil de utilizar del juego Que está muy chulo Porque tiene como una especie de sumonía Como una sombra Que puede llevar Independientemente a él Es como si llevara a dos jugadores a la vez Dos Dos avatares a la vez Digamos Pero Debe de ser muy complicado De poder Manejar bien Vamos a ver No me gusta Johnny Kite Pero no me queda otra que Luchar contigo Y encima contra este Vale Vale, un agarre Agarre Por puta No ¿Para qué vacila? Bien Ese ataque Ese ataque me mola La entrepierna No No vacila Pero que mierda de personaje Este que cualquier Tecla que pulsa Se pone a vacilar Delante del oponente Hostias Hostias Buena patada Venga Como simple Buena Ahí está Ahí está Un agarre No Más allá La distancia Se golpe en la entrepierna No me llega la distancia En mi casa Mando yo Porque las invasiones Solo es hasta La primera parte Que es la casa De Johnny Kite Y es un minijuego Realmente Que va haciendo Va haciendo combates Para aumentar La experiencia Etcétera Pues claro Este juego Vamos a salirnos Para que Lo enseñe un poquito Este juego Hay que subir de nivel Cada personaje Para ir desbloqueando La brutality La fatality Y todo eso Las skins Y en el modo gratuito También He llegado Que eso me ha ayudado A subir el nivel De De Liu Kang Y de Y de jugador Digamos Solo llega Hasta la casa De Johnny Kite Tiene muchísimo más Entonces Solo te permite Ver Un poquito El juego Mola Ahora están ofertas Son 60 pavos Un 25% menos Las torres Me dice El principiante Que son 6 rivales El campeón Que son 10 Y esto Que es Digamos Que te pone A combatir Y hasta que te maten Y el modo superviviente Que es sin restar La salud Esto es para pro Porque tienes que Derrotar 25 rivales Sin que De un combate a otro Te curen nada De vida Entonces Eso Es para la gente Muy experimentada Este Pues si Es interesante Podríamos hacerlo Para hacer el stream Un poco más De contenido De hecho De hecho Me dice